La rosa más bella y hermosa eres tu Virgen María La perla más preciosa eres tu Madre Nuestra y de Jesús La rosa más bella y hermosa eres tu Virgen María La perla más preciosa eres tu Madre Nuestra y de Jesús Confiaste en Dios y lo viste Y entregaste tu corazón Abriste tus brazos al cielo Nos enseñaste a amar a Dios Y tus ojos vieron y soportaron Rosa más bella el dolor y la traición Y tus ojos vieron y soportaron Rosa más bella el dolor y la traición Confiaste en Dios y lo viste Y entregaste tu corazón Abriste tus brazos al cielo Nos enseñaste a amar a Dios Y tus ojos vieron y soportaron Rosa más bella el dolor y la traición Y tus ojos vieron y soportaron Rosa más bella el dolor y la traición El dolor y la traición Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación Y se siente la presencia del Señor Hay sanación, liberación Y se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Y se siente la presencia del Señor Como las aguas del río Oh, santo eres, Señor Como las aguas del río Santo, tu presencia está en este lugar, Señor Como las aguas del río Tu pueblo anhela más de ti, Señor Como las aguas del río Queremos más de tu presencia, Señor Aquí llegó la gloria del río No nos dejes, Señor Te suplicamos Aquí llegó la gloria del río Ahora que libre yo Ahora que salgo yo Ahora siento el poder de la presencia de Dios Espíritu Santo, ven Ven, 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 ven Dile que venga, que venga tu ser, hermano Ven, ven, ven Que venga nuestro ser, que se llene nuestro ser Ven, 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 ven Este es el tiempo de nuestro Dios Ven, 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 ven Levante esas manos, mi querido hermano Ven, 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 ven Su presencia, Santo eres, Señor El mismo de ayer, de hoy y de siempre Está en este lugar, hermano El camino, la luz y la vida Está en este lugar, hermano Estamos aclamando su presencia Y se hace su presencia Cuando un pueblo lo aclama, hermano Porque celebramos su nombre Porque estamos en su nombre, hermano Porque somos elegidos Porque es promesa de Él Que a donde dos o tres se reúnen Él estará ahí, hermano Sus promesas se tienen que cumplir en nosotros, hermano A ver, mi hermano Si tú lo alabas, te gusta Si tú lo alabas, te gusta Si tú lo alabas, te gusta Si tú le alabas Si tú lo alabas, te gusta Si tú lo alabas, te gusta Si tú lo alabas, te gusta Si tú le alabas, te gusta Si tú le alabas, te gusta Si tú lo alabas, te gusta Si tú le alabas, te gusta Si tú te sientas, te gozas Pero si tú te paras, te gozas ¡Alabado sea el nombre de Dios! Si tú te paras, te gozas ¡Gloria a Dios! Si tú te paras, te gozas Si tú te paras, dímelo que tú viniste ¡Yo vine a alabar a Dios! ¡Ay, dímelo que tú viniste! ¡Yo vine a alabar a Dios! ¡Pero dímelo que tú viniste! ¡Yo vine a alabar a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a mamá María! ¡Honra! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Alábalo, hermano! ¡Gózate en el Señor, hermano! ¡Este gozo no se da todos los días, hermano! ¡Este es el momento, hermano! Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles Vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles ¡Este camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Camina, hermano! Que en el cielo todos cantan aleluya Yo también voy a cantar Que en el cielo todos cantan aleluya Yo también voy a cantar Aleluya ¡Todos juntos! Yo también voy a cantar Aleluya Yo también voy a cantar Digo a lo que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Ay, digo a lo que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Digo a lo que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Aleluya 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 Yo vine a alabar a Dios Aleluya 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 Yo vine a alabar a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Un grito de júbilo Una vez más un grito de júbilo Y quien es el que vive Y a su nombre Y a este bello pueblo Y a esta victoria Gloria a Dios Denle un aplauso al poder de Dios Hermano Un aplauso al poder de Dios Que lindo se ve el pueblo de Dios Hermano Que lindo se ve el pueblo de Dios Glorificando su nombre Ensalzando su presencia Hermano Que gozo hay en este momento En nuestro interior Hermano Hay una presencia increíble En nuestro interior Hermano Ese gozo que nadie nos lo da El Señor nos lo está dando En esta noche Hermano Hay esperanza en Dios Hermano Nunca te olvides Hay esperanza en nuestro Dios Hermano Pasemos lo que pasemos La esperanza está en nuestro Dios Hermano Era una escalera Que Jaco veía Era una escalera Que Jaco veía A que les bataban A que les subían A que les bataban A que les subían Pero era la gloria de Dios 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 De oro de noche, de oro de día, de oro de noche, de oro de día Era una escalera que Jacobeía, era una escalera que Jacobeía Pero era la gloria de Dios, de Jacobeía Pero era la gloria de Dios, de Jacobeía Que la embajaba, que le subía Era una escalera que Jacobeía Pero era la gloria de Dios Ahí era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Y a su nombre Gloria Y a su nombre Más gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea en nombre de Dios Él es mi refugio ¿Cuántos lo creen de esa manera? Que Él es nuestro refugio Él es nuestro baluarte, hermano Fíjate, imagínate Dios en este momento está contento y alegre Porque sus hijos lo están glorificando, hermano Tu mente ahorita está concentrada solamente en Él, hermanos ¿Cuántos están en este momento pensando en su amor de Él, hermanos? ¿Cuántos creen que ya tienen el amor dentro de ustedes de este momento? Cristo está derramando su presencia, hermanos Yo no sé de ti, hermano, pero yo me siento gozoso, hermano Tal vez tú viniste de trabajar, tal vez no has llegado a tu casa, hermano Pero este gozo te va a dar la fuerza para mantenerte firme en Cristo Jesús, hermano Yo no sé de ti, pero yo me siento gozoso, hermano Quiero que tú veas a tu hermano así, míralo Pero no lo toques, solamente míralo Y si Él no te muestra que no está contento Tú le vas a decir, hermano, anímate Ponte alegre Dile, anímate, ponte alegre, hermano Dile, que apenas estamos comenzando Dile, el año apenas está comenzando Y estamos declarando un año de victoria Estamos declarando años de restablecimiento Estamos declarando años de superación, hermano Apenas estamos comenzando Dile a tu hermano, ánimo, levántate Dile, levántate, hermano Hay que gozarnos, hermano Cuando venga el primer problema Le dices, pásale porque yo estoy Con Cristo Jesús Cuando venga la enfermedad Le dices, vete porque yo estoy Con Cristo Dale un aplauso a Cristo Jesús Porque realmente Él nos ama mucho ¿Cuántos se creen amados por Cristo Jesús, hermano? ¿Cuántos se creen amados por Cristo Jesús? Que digan amén ¿Cuántos se creen que en esta noche se van a ir Diferente a como vinieron? Yo me voy a ir diferente, hermano Con ojos verdes esta noche Amén ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Yo no los veo convencidos ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos a invitar a nuestro hermano Néstor Bello Para que el Señor hable a través del hermano Y podamos escuchar palabra de Dios Amén Estamos muy contentos esta noche Porque hay una razón fundamental Esa razón fundamental Es que Cristo Jesús Está aquí en este lugar Por eso damos gracias a Dios Por la oportunidad que Él nos da Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Abrir el corazón de par en par Para que Jesús haga su obra en nosotros Amén Por eso esta noche precisamente Vamos a conversar acerca De la persona de Jesús Como un gran maestro Y un maestro diferente Así se llama la enseñanza de esta noche Jesús el gran maestro Pero también es mucho más que maestro ¿Quién dice amén? Amén Por eso te invito a que Escuche bien con atención Que no te distraiga por nada Dile al hermano que está a tu lado Ven y móntate en la guagua Dígale Más fuerte dígale Móntate en esta guagua Dígale Y suba los vidrios Dígale Amén Así es que montado en esta guagua Con los vidrios bien subiditos Vamos a olvidarnos de todo Lo que está afuera De esa puerta de ahí para allá Vamos a concentrarnos aquí A ver que es lo que el Señor Nos quiere decir A cada uno de nosotros ¿Quién dice amén? Amén Voy a tomar la palabra de Dios Que está tomada de San Marcos En el capítulo uno de Marcos Versículo Del veintinueve al treinta y tres Marcos Capítulo uno Versículo del veintinueve al treinta y tres Escucha con atención La palabra de Dios Después salió de la sinagoga Y con Santiago y Juan Se dirigió a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y se lo hicieron saber enseguida Él se acercó a ella La tomó de la mano Y la levantó Se le fue la fiebre Y se puso a servirles Al atardecer Cuando se puso el sol Le llevaron toda clase de enfermos Y endemoniados Toda la población Se agolpaba a la puerta Él sanó a muchos enfermos De dolencias diversas Y expulsó a numerosos demonios A los que no les permitía hablar Porque lo conocían Palabra del Señor Palabra del Señor Este texto está sumamente interesante Hay algunas personas que dicen Jesús fue a la casa de Pedro A sanar su suegra Una vez recuerdo que alguien preguntaba ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Y alguien dijo Porque le sanó su suegra Pero eso no es así Vamos a ver primero Un preámbulo De esta escena De Marcos capítulo 1 Versículo 29 al 33 Sucedió algo antes Porque dice que Jesús Después que salió De la sinagoga Vamos a ver entonces Que fue lo que ocurrió En la sinagoga ¿Quién dice amén? Jesús es un maestro Sumamente diferente En el tiempo de Jesús No se crea usted De que solamente Jesús Era maestro Habían muchos maestros Incluso nosotros Conocemos por la sagrada Escritura De uno de Quien lo narra Juan En el capítulo 3 Llamado Nicodemo Que era un fariseo Era un gran letrado Habían personas Que eran maestros Y muy conocedores De las escrituras Del antiguo testamento Habían maestros Muy conocedores De la ley Pero había una gran diferencia Entre esos letrados Entre esos maestros Y Jesucristo Bendito sea Dios Jesús Es un maestro Sumamente diferente No solamente Porque Jesús E hijo de Dios Y Mesías O más bien Dios hecho hombre Habían algunos Puntos Característicos Que diferenciaban A Jesús De aquellos otros Maestros Por ejemplo En el tiempo De Jesús Los maestros No elegían A sus discípulos Eran los discípulos Que elegían Un maestro Y le seguían Y seguían Sus enseñanzas Con Jesús Pasó diferente No fueron Los discípulos Que eligieron A Jesús Fue Jesús Quien los eligió A ellos Ese es un punto De diferencia Entre Jesús Como maestro Y entre los otros Maestros Que andaban Por ahí Por eso Juan En el capítulo 15 Versículo 16 Dice Jesús A sus discípulos No me habéis Elegido Vosotros A mí Fui yo Quien los Elegí A ustedes Por eso Jesús Le habla De esta manera A los discípulos Recordándole Que fue Él Quien los eligió Porque Él Como maestro Distinto No era lo común Eso no era lo común De que el maestro Eligiera Al discípulo Pero Jesús Repito Es un maestro Diferente Quien dice Amén Otra diferencia Era que las Enseñanzas De Jesús Eran enseñanzas Extraordinarias Las enseñanzas De los otros Maestros Instruía Llenaba De conocimiento A todo el que La escuchaba Pero las Enseñanzas De Jesús Llegaban Al corazón Del hombre Esa era la Gran diferencia Otra gran Diferencia Que existía Entre Jesús Como maestro Y los demás Maestros Aquellos maestros Dentro de la Sinagoga Daban instrucciones Hermosísimas Explicaban Muy bien Las sagradas Escrituras Y la ley Pero solo Se quedaba En la mente De aquello Que estaban Escuchando Sin embargo Las enseñanzas De Cristo Jesús Penetraban A lo más Profundo Del corazón Jesús Cuando hablaba Jesús Cuando daba Sus enseñanzas No solamente Él daba A conocer Las sagradas Escrituras Jesús Llevaba A las personas Con sus enseñanzas A tener Un encuentro Con Dios Por eso Nosotros Tenemos que Darnos mucha Cuenta De que manera Nosotros Al reunirnos Recibimos Las enseñanzas De Jesús Las enseñanzas De Jesús Tiene que venir Directamente Al corazón Tenemos que tener Un corazón Disponible Para aceptar Sus enseñanzas Y sus palabras ¿Quién dice Amén? Por eso Las enseñanzas Del maestro Jesús Cautivaban A las multitudes Todo el mundo Estaba cautivado Por lo que Jesús Se enseñaba Esas enseñanzas De Jesús Eran dadas Con poder Aquellos maestros Enseñaban Mucho Pero sus palabras No tenían Poder Para nada Por eso En una ocasión Decía La gente Que manera Tan grandiosa Y asombrosa De enseñar Porque Él Enseña Con autoridad En ese momento Jesús estaba En la sinagoga Enseñando Precisamente Sobre la palabra La gente Dentro de la sinagoga Se quedaba Sorprendida Por la manera En que Jesús Enseñaba Con un poder Grandioso Porque Jesús No solamente Tenía palabra De poder Jesús era La persona Del poder Era el poder Personificado Bendito sea Dios Jesús no solo Hablaba la verdad Jesús Tenía La verdad Personificada En él Por eso Él dijo Yo soy camino Verdad Y vida ¿Quién dice amén? Bendito sea Dios Algo muy importante Es que Jesús Cumplió la voluntad De Dios Pero respetó La ley De los judíos Jesús era judío Por eso Dice que Jesús Estaba En día Sábado En la sinagoga Los judíos Todavía Hoy Respetan El sábado Como día Del Señor Jesús Jesús Respetando Todo esto Iba Cada semana Cada sábado A la sinagoga Y en esta oportunidad Jesús Y en esta oportunidad Jesús estando allí En la sinagoga Que daba las enseñanzas Sucedió un milagro Que no era común Entre los otros maestros Dice la palabra Dice la palabra Que un endemoniado Estaba dentro De la sinagoga Y dice que Jesús Con autoridad Y con mucho poder Aquel endemoniado Sus cadenas Quedaron rota Por el poder De las palabras De Cristo Jesús El Señor Esto no era muy común Los judíos Tenían 39 Normas En las cuales No se podía Realizar ninguna De esta En el día Sábado Porque era una Ofensa Según ellos Para Dios Pero ellos No se imaginaban Que tenían De frente Al mismo Dios Jesús dice En sus santas palabras De que Él Era el Señor Del sábado Es decir Que Jesús Está por encima De toda norma Y de toda ley Por eso Jesús Es más profundo Que la ley Por eso La ley No puede condenar Aquellos Que han aceptado A Jesús Como Señor Y Salvador De su vida Bendito sea Dios Por eso Por eso Nosotros Celebramos El día Del Señor Aquel día Grande y glorioso En el cual Jesús Resucitó De entre los muertos Aquel día Especial Es considerado Como el día Del Señor Y si el Señor Y si el Señor Está por encima Del sábado El día El día del Señor Es el domingo ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Un aplauso A Jesús Que vive Ahora si Nosotros podemos Dirigirnos Al texto Que leímos Esta noche Después Que sucede Todo esto En la sinagoga Jesús Sale de la sinagoga Dice la palabra Que él se dirige Con Santiago Y Juan A la casa De Simón El cual Nosotros Hoy conocemos Como Pedro Era una costumbre Que tenían Cada vez Que salían De la sinagoga Ellos tenían Un punto Donde reunirse Para conversar De las obras De Dios Es como nosotros Cuando vamos A la santa misa Los domingos Que hay familia Que invitan A otra familia A compartir O a conversar Cada vez que ellos Tenían la oportunidad De juntarse En la sinagoga Y salían De ella Entonces Iban y se reunían Como una familia A ver Diga conmigo Se reunían Como una Familia Jesús se sentía No solamente Que él era El gran maestro Jesús se sentía Que era Familia De aquellos A los cuales Él Había elegido Jesús compartía Con ellos Imagínese usted Que Jesús Hubiese andado Hoy en este tiempo Como hoy Que le diga Jesús A uno de ustedes ¿Sabe qué? Hoy Después de la misa Me voy contigo A comer a tu casa Así mismo sucedía Cuando Jesús sale De la sinagoga Va a la casa De Simón Con Andrés Y con Juan A compartir Diga conmigo A compartir Hacer una visita Pastoral Porque el pastor No se descuida De sus ovejas El pastor Se ocupa Y se preocupa De todo lo que Tiene que ver Sus ovejas Jesús no solamente Miraba a los discípulos Como simple discípulo Lo miraba Como parte De él Por eso Jesús A pesar de ser Un gran maestro Era un maestro Distinto Él era más Que maestro Él se iba Se iba mucho más allá Él se iba mucho más allá De sus enseñanzas Cuando él enseñaba Él practicaba Lo que enseñaba Él vivía Lo que enseñaba Bendito sea Dios Y se van a la casa De Simón Aquella pequeña reunión Llegando a la casa De Simón Dice que alguien Se le acercó Diga conmigo Alguien Se le acercó Y miren ustedes esto Para que ustedes vean Que entre Pedro Y su suegra No había un problema Generalmente Hay problema Entre la nuera Y la suegra No se han dado cuenta Ustedes de eso A veces A veces Pues si Para que ustedes vean Que Pedro Se ocupaba muy bien De su suegra Dice que ella Estaba En una habitación Aparte Oiga Pedro era Tan buen Nuevo Que hasta una habitación Le tenía A su suegra ¿Quién dice amén? Y alguien va Y le dice Al Señor Jesús Que la suegra De Pedro Estaba Padeciendo De una fiebre Fuerte Y estaba Acostada Hay algo Que a mí Me encanta Mientras estaba Estudiando Este texto Y es que Realmente Es cierto Lo que dice Hechos de los apóstoles Capítulo 10 Versículo 38 Dice Dice Jesús de Nazaret Fue ungido Por Dios Con el Espíritu Santo Y pasó Haciendo El bien Y dice Y sanando Aquellos Que estaban Endemoniados Es decir Que por donde Quiera que Jesús Pasa Hace el bien Él sana Rompe cadena Él libera Quita depresiones Y quita todo Porque Jesús Cuando va a un lugar Va a obrar Y hacer el bien A todo aquel Que le necesita Bendito sea Dios Por eso Cuando Jesús Va a la casa Allí de Simón Aquella casa Todo miembro De aquella casa Tenía que ser Sanado Liberado Si había alguien En depresión Se iba a ir Porque llegó La solución A todos los problemas Que se llama Jesucristo Por eso yo te invito A que tú Invite a Jesús A que se haga Dueño De tu familia Invita a Jesús Que se haga Dueño De tu hogar Invita a Jesús Que Él sea Miembro Importante En tu casa En tu casa Que si Él está Allí No va a hacer Falta Absolutamente Nada Todo Va a desaparecer Porque por donde Jesús Pasa Algo Tiene Que ocurrir Por algo Tiene que suceder Si en tu entrega Tu familia Si tú entrega Tu casa A Cristo Jesús El Señor Algo Grande Tiene que suceder Tiene que haber Bendición Tiene que esperar La bendición Bendito sea Dios Jesús no pasa De gratis A donde está Por donde pasa Jesús cuando pasa Hace algo Porque Él es el Gran Maestro Es el Poderoso Bendito sea Dios Y sin más Preámbulo Jesús se levanta Va donde la Suegra de Pedro Dice que le Tocó Pero no se Conformó Con tocarle Él mismo Después que le Tocó La levantó Diga conmigo Él le tocó Y la Levantó Jesús No solo La sana Jesús La levanta Y dice Que ella De inmediato Después de ser Levantada Por Jesús Ella se puso A servirles Que fue lo que Ella hizo Y esta es una Gran enseñanza Espiritual Para nosotros Jesús Jesús nos toca Jesús se hace Presente Jesús rompe Cadena Pero Jesús No quiere que tú Te quedes con los Brazos cruzados Él te levanta Diga conmigo Jesús Me levanta Y te levanta Para que tú le sirvas A Él En su obra Bendito sea Dios Por eso Jesús Nos saca a nosotros Del polvo Nos saca a nosotros Del fango Cenagoso Jesús Nos saca a nosotros De las garras Del enemigo Jesús Nos aparta Jesús rompe Nuestras cadenas Jesús Nos libera Jesús Hace tantas Cosas Por nosotros Pero tú y yo No podemos Quedarnos Con los brazos Cruzados Tenemos Que Jesús Levantarnos Comenzar A servirle Para comenzar A ser testigo De la grandeza De ese Señor Que te ha levantado De ese Señor Que te ha rescatado De ese Señor Que te ha llamado Bendito sea Dios Por eso Usted que está aquí Esta noche Deja que Jesús Te levante Yo no sé En la condición Que tú te encuentras Si tú te encuentras En el piso Derrotado O derrotada Es la oportunidad Para que tú le digas A Jesús ¿Sabe qué Jesús? Hoy yo quiero Que tú Me levantes Con tus propias Manos Me levantes Porque te quiero Servir Porque quiero Ser testigo De tu grandeza ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice Gloria a Dios? Fíjese algo Aquella región Se llamaba La región De Galilea Y aquella región De Galilea Estaba aquella Pequeña ciudad Llamada Cafarnaúm En aquella Pequeña ciudad De Cafarnaúm Fue donde Jesús Hizo tantas Obras Y tantos Milagros Fue donde Jesús Enseñó Miren esto Una ciudad Pequeña Fue glorificada Por el Señor Porque el Señor Se vale De cosas Pequeñas Para hacer Cosas Grandiosas Por eso Estamos aquí Este pueblo Este pequeño Pueblo Reunido Cuantas Cosas Grandiosas El Señor Va a hacer En este pueblo ¿Quién dice amén? Por eso es que Dice la palabra De Dios Que al atardecer Cuando ya el sol Se estaba Acostando Es decir que ya el día Sábado Estaba comenzando A desaparecer Comenzaron A golpearse La gente Dice Que todo el pueblo Diga conmigo Todo el pueblo Todo aquel pueblo Fue aquella casa Miren como comenzó El asunto Jesús sale de la sinagoga Llega a la casa Sana a la suegra Y ya no solamente Esto Ya cuando Pasa el día Sábado Porque ellos Los judíos Guardaban el sábado Comenzaron a ir A casa A casa De Simón Pedro Para recibir Sanación Y dice que llevaban A todos los enfermos Y todos Aquellos que estaban Endemoniados Pues lo llevaban allí Y lo ponían A los pies del Señor Es decir Que aquella pequeña casa Aquella pequeña familia Comenzó siendo Un pequeñito Grupo de oración Y Jesús Comenzó a hacer Milagros Y prodigio Y cuantas cosas Grandes Cuantas personas Se acercaron allí Para reconocer El poder grandioso Del Señor ¿Quién dice amén? Es decir Hubieron dos milagros Grandiosos ¿Cuáles fueron Esos dos milagros Grandiosos? Primero El que Jesús Hizo en la sinagoga Cuando él Con su gran poder Mandó aquel espíritu Inmundo Que se fuera Del cuerpo De aquel hombre Segundo Cuando sanó A la suegra De Pedro Dos milagros Extraordinarios Que comenzaron A dar fruto Por eso Todo el mundo Toda la multitud Se agolpeaba A la casa De Simón Porque ellos También Querían recibir Cenación Dice la palabra De Dios Que Cuando Jesús Estaba en la sinagoga Y rompió Las cadenas De aquel Que estaba Endemoniado Dice que su nombre Comenzó A propagarse Por todas partes Comenzó A conocerse El nombre De Jesús Y todo el mundo Andaba detrás De Jesús Todo el mundo Andaba buscando De Jesús ¿Por qué? Porque ellos Entendían Que la solución Que la medicina La tenía El Señor Jesucristo Por eso La casa De Simón Pedro Se convirtió En un hospital Diga conmigo Esta casa Se convirtió En un hospital Porque dice Que todos Los enfermos No dice Que fueron Uno ni dos Dice Todos los enfermos Y cuando Él dice Todos los enfermos Está hablando De enfermedades Distintas Es decir Que el Señor Sanó Todo tipo De enfermedad ¿Quién dice Amén? Aquella casita Repito Se convirtió En un gran hospital Y tenía Un médico Por excelencia Y ese médico Se llama Jesucristo ¿Quién dice Amén? Más adelante Sigue diciendo Por el capítulo 35 Capítulo 36 De este mismo Texto Que Jesús Cuando esto Ocurrió Jesús se fue A orar Parece ser Que Jesús Esa noche Se quedó En casa De Pedro A dormir Miren que interesante Está esto ¿Cuál de ustedes Le gustaría Que Jesús Duerma en su casa? ¿Eh? ¿Le gustaría? Seguro que sí Pues parece ser Que Jesús Se quedó A dormir En la casa De Pedro Y dice Que el temprano Todavía Toda la noche Hasta de madrugada Se fue Se fue A orar En lugar De Jesús Decir Ya estoy Muy cansado Por tantos Milagros Que he hecho Déjame echar Ahora una pavita Déjame descansar No Jesús se fue Y se apartó A orar Al padre Que intimidad Profunda Si usted se da Cuenta Justo El día La madrugada Del domingo Es donde Jesús Va A hablar Con el padre Y dice La palabra De Dios Que andaban Los discípulos Buscándole Y diciéndole La gente Anda detrás De ti Y él se fue Por otro lado A Jesús No le interesó Nunca Bajo ningún Concepto Le interesó Nunca La propaganda Él vino Aquellos Necesitados Jesús vino Aquellos Que necesitaban De él Por eso Tú y yo Esta noche Tenemos Que Disponernos A recibir A Cristo A ese Gran maestro A ese Gran señor Jesús dijo En sus Santas palabras Y el hermano Chamorro Lo repetía Ahorita Que donde Quieran que haya Dos o más Reunido en el Nombre de Jesús Él iba a estar En ese lugar Por eso Yo creo Que Jesús Está aquí En este lugar Porque estamos Reunidos En su nombre Si usted lo cree Así Usted lo cree Así como yo Amén Jesús está aquí En este lugar Jesús está Rondando Las paredes De este lugar Jesús está aquí El maestro Que un día Visitó La casa De Simón Hoy Nos visita A nosotros El maestro Que un día Visitó La casa De Simón Para sanar Para liberar Hoy Hoy está aquí Con nosotros Para sanar Y para liberar Por eso te invito Que te pongas en pie En el nombre De Jesús Muchas veces Nosotros Arrastramos La cadena Porque queremos Arrastrarla Pero el Señor Nos invita A que tú Comiences A dejar Esas cadenas Tú llegaste Aquí A este lugar Y te quiere Realmente Encontrar Con Jesús Pero Jesús Es que Es el que Se quiere Encontrar Contigo Jesús Se hace El encontradizo Para que tú Te encuentres Con él Comienza A abandonar Todo lo que Tú eres Todo lo que Tú tienes Y deja Que Jesús Obre En tu vida No importa La condición En la cual Tú hayas Venido Aquí A este lugar No importa La condición De los hermanos Que nos están Mirando A través Del internet Pon tu corazón En estos momentos En las manos Del Señor Doblegate Humíllate Ante él Y reconocelo Como único Señor Y salvador De tu vida Si tú Lo haces Así El Señor Va a obrar En ti Cierra tus ojos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Y ríndete Ante Jesús Ríndete Ante él Ríndete Ante su presencia Dile a Jesús Que te levante Comienza a decir En tu interior Sin pronunciar Palabras Dile Jesús Levántame Dile Jesús Levántame Como lo hiciste Con la suegra De Pedro Quiero Quiero que tú Rompa de mí Toda cadena Quiero que tú Señor Quite de mí Toda enfermedad Sea la enfermedad Del alma Enfermedad de mi cuerpo Oh Señor Esta noche Aquí todos unidos Te queremos bendecir Y adorar Te queremos glorificar Porque reconocemos Que no hay otro Como tú Tú eres el grandioso El que merece Toda gloria El que merece Todo honor Y toda honra Quiero depositar En tus manos Oh Jesús En estos instantes A cada uno De los hermanos Que están aquí En este lugar Tú lo conoces Señor Tú conoces Señor Sus necesidades Sus necesidades Espirituales Sus necesidades Emocionales Yo te pido Señor De que tú Visite En estos instantes Cada corazón De los que están aquí Anda Jesús Y visítalo Toca Señor Cada corazón De los que están aquí Mira las mentes Nubladas Señor Por las dificultades Por los dolores Por las depresiones Por las amarguras Por los celos Por la envidia Por el rencor Oh Jesús Oh Jesús Yo te ruego Que así como tú Lo hiciste En aquellos tiempos Tú vengas a hacerlo Ahora Tú eres el mismo Cristo El que tiene El poder Y la gloria Tú eres el mismo Poderoso Por eso en tu nombre Oh Señor Nosotros en tu nombre Ordenamos De que toda cadena Que hay aquí Queda en rota Para la honra Y gloria De tu nombre Que la cadena Aquí caigan Hoy A nuestros pies Señor Para que tú No levantes Para servirte Señor Y trabajar En tu obra Bendito sea Dios Toca Señor Toca Señor Desde los pies Hasta la cabeza Que no se quede Nada ni nadie En este lugar Sin sentir El poder De Cristo Jesús El Señor Que tú te muevas Oh Señor Muévete Señor Muévete Jesús Con poder Con poder Muévete Jesús Bendito eres Dios Tú eres el mismo Por eso te adoramos Te bendecimos Queremos dar testimonio De tu grandeza Señor Toca Señor Esta noche A los enfermos No importa El tipo de enfermedad Que sea Tócalo Señor Porque para ti Nada es imposible Todo es posible Para ti No hay enfermedad Ni pequeña Ni grande Señor Ante tu poder Por eso Reclamamos Por tu dulce nombre Tu nombre Que es poderoso Y en tu nombre Nosotros atamos Todo tipo De enfermedad No importa De donde vengan Y como sean En estos momentos La depositamos Ante tus pies Señor Para que tu nombre Sea glorificado Por eso nosotros Unidos esta noche Comenzamos a darte Las gracias Señor Por tu presencia En nosotros Gracias Jesús Gracias Señor Porque tú nos alivia Tú alivia Nuestra alma Tu alivia Tu alivia nuestra mente Nuestro corazón Gracias Señor Porque tú alivia Nuestros cuerpos Enfermos Te bendecimos Señor Te adoramos Te glorificamos Grandioso eres Dios Poderoso Dios Ríndete al poder De Jesús Esta noche Hermano y hermana Ríndete Señor yo te ruego Que tú comiences A tocar las cabezas Enfermas Toca Señor Los riñones Enfermos Yo te ruego Señor Que tú toques Las caderas Los huesos La artritis Señor Comienza a desaparecer Toda la enfermedad De este lugar Porque aquí está El que sana Aquí está el sanador Señor Tú eres nuestro médico Por excelencia Tú eres el médico De los pobres Señor Tú eres el médico De los necesitados Tú eres el que da La medicina A aquellos Que no tienen Con que comprarla Señor Por eso yo te entrego Aquí esta noche Todos los enfermos Señor Jesús Cúrale Señor Por el poder Que hay en tus manos Por el poder De tus llagas Señor Bendito eres Jesús Santo eres Señor Poderoso eres Yo te ruego Señor Por las personas Que están aquí En este lugar Que están orando Por enfermos Que no están En este lugar Están en sus casas Para que tú también Le visites Señor Anda ve y visítale Señor Visítale Señor En estos momentos Tú eres el dueño Del tiempo Tú eres el dueño De la distancia Señor Bendito sea Jesús Gracias Señor Bendito eres Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Hermano levanta Levanta bien tus brazos Y abre tus labios Y comencemos a darle Gracias al Señor Esta noche Dile gracias Señor Dile gracias Señor Comienza a bendecirlo Comienza a adorarlo Comienza a darle Toda gloria Dale todo el honor A Él A Jesús de Nazaret El que nos visita El que nos visita El Nazareno Bendito eres Dios Grandioso Dios Gracias Señor Jesús Gracias Señor Porque tú toca Esta noche Jesús El pie derecho De alguien Señor Que tiene problema En el de los dedos De sus pies Señor Anda oh Jesús Sigue tocando Sigue tocando Señor Tú puedes hacerlo Te damos gracias Señor Porque nada es imposible Para ti Señor Gracias porque tú Toca el hígado Señor Gracias Jesús Te bendecimos Señor Te adoramos Te glorificamos Bendito eres Te damos gracias Señor Bendecido eres Grandioso Gracias Señor Porque tú toca Los dolores de cabeza Desaparece Señor Los dolores de cabeza Esta noche Señor De una vez y por toda Bendito eres Dios Gracias Jesús Bendito eres Señor Dale gracias al Señor Desde tu asiento De ahí donde tú estás Declarate sano Declarate libre Declarate libre Para la gloria del Señor Tu cuerpo esta noche Ha sido bendecido Tu alma ha sido bendecida Tu ser ha sido bendecido Esta noche Dale gracias al Señor Bendito eres Dios Santo eres Señor Gracias Señor Gracias Jesús Solo Él tiene el control Solo Él te dio la vida Solo Él cedió su vida Y lo hizo por amor Solo Él murió por ti Y por mí Y por mí también En la cruz No lo crucifiques más No, no No lo llenemos de dolor Ábrele tu corazón Ya no lo pienses más Ya no lo pienses más Él te dio la salvación Siente hoy su compasión Siente hoy su compasión Por amor Solo Él tiene el control Solo Él te dio la vida Solo Él se dio su vida Y lo hizo por amor Él quiere sanar tu herida Y llenarte de su amor Levanta tus brazos Él tiene el clave en tu vida Y donar tu corazón Por amor Solo Él tiene el control De tu vida Abrele tu corazón Ya no lo pienses más Y no lo pienses más Él te dio la salvación Siente hoy su compasión Por amor Solo Él tiene el control Solo Él te dio la vida Solo Él se dio su vida y lo hizo por amor Él quiere sanar tu herida y llenarte de su amor Él quiere sanar en tu vida y tosar tu corazón por amor Solo Él tiene el control Gracias Señor, bendito sea tu nombre Un aplauso fuerte al Señor Que bueno cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que tome el control de nuestras vidas Deja que el Señor tome el control Deja que el Señor sea quien decida por ti Estamos para invitarle todos los primer y tercer domingo A Santa Margarita María El Ministerio Nuevo Renacer Que el Señor nos ha regalado Tenemos ya dos años Vamos para el tercer año Es una, no es asamblea Lo que se lleva allí es la palabra de Dios solamente Muy poca música Es de dos a cuatro treinta de la tarde Pero es realmente de dos y media a cuatro de la tarde Media hora para al final dejar todo arreglado El horario es solamente una hora y media Primer y tercer domingo de cada mes Y el tercer jueves Tenemos una misa especial de acción de gracia y bendición Con diferentes sacerdotes invitados El Ministerio de Nuevo Renacer Que nos lo ha regalado Y es una bendición de Dios Y queremos que ustedes participen también con nosotros Que nos apoyen Está apoyado por el Centro Carismático La Arquidiocese de Nueva York Y todos ustedes cuando nos apoyan Bendito sea Dios El Ministerio está bellísimo Y tiene unción tremenda Es una bendición de Dios Como todas las asambleas Habida y por haber Que el Señor nos ha creado Dios le bendiga Primer y tercer domingo De cada mes De dos a cuatro y media Después de la última misa Que empieza a las dos y media Termina como la una y cuarenta y cinco Y es una hora y media solamente Lo que usted va a estar allí Y va a escuchar palabra de Dios Santa Margarita María Está en Trimón y Morris Avenue Aquí en el Bronx Yo voy a dejar los flyers Aquí en el Centro Católico Carismático Ahí donde están todos los flyers Ahí pueden encontrarlos Amén Y necesitamos su apoyo Y de sus oraciones también Amén Cámbiame Señor Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Y a los demás Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Y a los demás Yo debo cambiar Jesús Yo debo cambiar mi Dios Yo debo cambiar Y ser como tú Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Cámbiame a mí Jesús Pero también cambia a los demás No puedo vivir sin ti Me puedo morir así Si no te llevo a ti Señor Muy dentro de mí Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Cámbiame a mí Y a los demás Yo debo cambiar Jesús Yo debo cambiar mi Dios Yo debo cambiar Y ser como tú Cámbiame a mí Jesús 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 Cámbiame a mí Y a los demás Santo Dios bendito Si tú y yo cambiamos El mundo cambia Y tendremos un mundo mejor Una nueva iglesia católica Amén Amén Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí Jesús Cámbiame a mí, cámbiame a mí y a los demás, cámbiame a mí Jesús y a los demás, cámbiame Señor.